¿Qué es lo que hacemos en esta alianza estratégica entre el Ministerio de las TICS y el Ministerio de Cultura? Es llenar de contenidos toda esa capacidad tecnológica que tiene gracias a ese Ministerio del País. De manera que generar contenidos es lo que verdaderamente le da sentido a la tecnología. Y la tecnología sin contenidos no tiene razón de ser. De manera que este programa lo que hace es eso, incentiva los emprendimientos de la gente joven. Ustedes acaban de ver a los premiados. La verdad es que creo que el promedio de edad está por debajo de los 30 años. Es gente que está pensando en país, en cómo construir un país mejor, un país más educado, un país más equitativo. A eso es lo que le apostamos desde el Ministerio de Cultura. Y obviamente con el acompañamiento, con el socio estratégico, el socio vital, que es el Ministerio de las TICS.